No. Y ahora que te veo, no pienso dejar de ir. Contigo me voy de barrio, vaciando por la calle. Contigo no pienso, hay energía en los detalles. Contigo corazón, playa y arena. Tu eres tan perfecta para mí. Contigo me voy de barrio, vaciando por la calle. Contigo no pienso, hay energía en los detalles. Contigo en todo son, playa y arena. Tu eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dice oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. Tu eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dice oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. De ti. Tu eres la melodía que no separe de ti. Cada noche protegíamos por teléfono. Recordar que cuando es que te quiero, adiós. Con tu foto, tu brillante. Ya quiero que sea mañana para vernos. Paso por ti como siempre en la tarde. Y de verdad esta canción va a enamorarte. Dice oh, qué tal que eres aquí. Contigo me voy del mar. Vacilando por la calle. Contigo no pienso. Hoy en el día hay los detalles. Contigo todo son, playa y arena. Tu eres tan perfecta para mí. Contigo me voy del mar. Vacilando por la calle. Conmigo no pienso. Hoy en el día hay los detalles. Contigo todo son, playa y arena. Tu eres tan perfecta para mí. Tu eres tan perfecta para mí. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. Seis tan perfecta para mí. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. No hay nadie en este mundo que me separe de ti. Gracias.